El inicio del año conlleva que los ciudadanos cumplan con el pago de diversos impuestos, tal es el caso del pago del predial. Contribuyentes que han acudido durante estos primeros días del 2019 se han encontrado con la sorpresa de un incremento en su recibo de alrededor del 5% en las diversas recaudadoras. Contribuyentes, entrevistados por Meganoticias, admiten que este aumento sí tiene una repercusión en la economía de manera significativa, al considerar que el pago del predial no es el único que se realiza durante este arranque del año. Sí, algo. Pues ahorita no me fijé bien, mejor. Yo lo voy diciendo casi un 8. Pues bien, es rápido. Mira, ayer 7 y media, son 9 y media. Pagué un poquito más, como 200 y feria más. Pero pues tiene que pagar uno, porque si no al rato los recargos son más. Claro que sí, además que paga uno el predial, paga uno el agua, paga uno lo del panteón, el mantenimiento del panteón. Más los refrendos, se queda uno sin dinero. Tiene que almacenar uno todo el año para poder hacer estos pagos, porque si no los hace uno, al rato se le acumulan a uno más. A pesar de este aumento, los ciudadanos han abarrotado a las recaudadoras durante estos primeros días del 2019, al señalar que independientemente de los aumentos, estos pagos deben de cubrirse sin ningún pretexto. No, no mucho, casi fue igual que el año pasado. ¿Más o menos cuánto paga usted el predial? Pagué ahorita como 600, 596. A las 7. ¿Ya había gente? Sí, ya había gente, ya había mucha gente adentro. ¿Qué tal, ha sido ágil o no? Sí, ya están muy organizados, ahí rápido nos pasaron. Normal, 650. 150, sí, lo mismo, sí. Mire, vine temprano porque pagué el refrendo y de ahí yo le dije al oficial que ya estaba yo desde las 5 de la mañana aquí, que si me podía permitir pagar sin hacer tanta fila por ya mi edad y todo eso. Y me dijo, vamos a ver las personas que están encargadas y sí tuvieron esa, me hicieron ese gran favor, pues, de permitirme pasar sin hacer ya otra fila. En lo referente a Guadalajara, en 2018, el ayuntamiento aprobó un incremento promedio del 5.8% en el valor de las tablas catastrales de las más de 400 mil cuentas que administra el municipio y que se aplican a partir de este año 2019. Mientras tanto, en Zapopan, el alza fue de entre el 4.5 y el 5% para las cuentas con mayor plusvalía. Roberto Hurtado, Meganoticias. Gracias.